y qué pasa runys bienvenidos una vez más aquí a runy play vamos a jugar el quinto partido de la temporada en tercera división que si recordáis el último empatamos a cero no sé cómo la verdad eso podría haber acabado 4-4 y llevamos dos victorias y dos empates ocho puntos necesitamos 12 para mantenernos y quedan seis partidos podemos empatar uno empatar y ganar otro de seis perfectamente pero el objetivo está en los 18 que es para subir a ver contra quien nos toca no es que veía que la latencia no era muy buena y ahora iba a quitar no tío a lo que el niño quiere a ver el equipo que tiene pues muy parecido al al que me enfrenté el último partido de bala a cuadrado al igual el lmc también el mismo también tenían en golán madre mía lo que cambia al portero y poco más por lo que tiene 82 de valoración y 84 a ver empieza ahí atacando pues yo defenderé claro hay hay Ah, que falta esa, si esa no es nada Uh, vaya ocasión que ha tenido Vaya ocasión Bien, bien Aleix Bien Aleix Nooo La paró Ahí está Toni, que bien lanzada Ahora saca el portero, Kovacic Había que terminar jugada como fuera Vamos, que buena, que buena No, tío, si que, joder Hostia Esa si es buena Golazo de Aleix Vidal Golazo de Aleix Vidal en el córner Ahí está Nunca se marca de córner y menos Aleix O sea, es bajísimo Ahí está, pegadísimo al palo, mira Toma, golazo Vamos 1-0 Venga, hombre, vaya mierda de conexión que hay Qué suerte, qué suerte Qué suerte, qué suerte Venga ya, hombre Ha aprovechado ahí los tirones Ala, vaya mierda de verdad Vamos, Kroos Vamos, Kroos Ahí está, me he metido ahí con la cabeza Nada, Griezmann Vaya mierda de conexión, colega Vaya mierda Nada, si es que es imposible con esta conexión Es imposible Es imposible con esta conexión Nada, no va Qué rabia, qué impotencia, tío Nada, es imposible Venga Vamos, 2 contra 1 Bien, buen control, Griezmann Claro que sí Está hecho un fiel Vamos Qué contraataque, tío Qué contraataque Ahí está Ahí está Te comes un mojón Vaya contraataque Perfecto Griezmann ahí Muy lento Pero bueno Ahí, taca Y definición Perfecta De como así No Bien Acaba, se acaba La primera parte 10 tiros yo Ellos 3 5 tiros a puerta Ellos 2 Vamos, me merecía la verdad Ir ganando De momento Ya no sé lo que va a pasar La segunda parte Me merecía ir ganando En la primera parte Y así ha sido No No, 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 no No, si le he metido la patada Si le he metido una patada Qué falso Qué falso, tío Qué falso Ha atravesado Ha atravesado al jugador Ojalá deje la repetición Mira Mira, mira, mira Qué falso Claro, como si va solo La máquina lo hace así Claro FIFA es así En FIFA la lógica Se pierde Qué ha pasado Falta mía Seguro O sea Seguro ¿Ves? Estaba clarísimo Cuando no sabes qué Es mía Mierda Vale El cuarto Ahí está Qué buena Ha sido más perfecta Y es más lenta Hasta las repeticiones Es que No Si estaba súper esquinada Venga, nada Que ahí pasar no puede Vamos ya Vamos Que no Que no Si no hubiera tirado Me hubiera hecho penalti Si no hubiera tirado Vamos Kovacic Vamos Kovacic Cabrón Cabrón Tío Justo se cansa Ahí al final Joder Qué suerte está teniendo Tío Me da mucha rabia Me da mucha rabia Venga Vamos No Qué falso Joder Qué falso Qué falso Tío Me cago en este Puto juego De mierda Qué rabia Tío De verdad Es que no ha hecho nada De verdad Nada de mierda De pase Vamos 4-4 Ahí está Hostia Vamos 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 Jordi Alba De cabeza Claro Si la gana Ah Se acaba el partido 4-4 Joder Puto partido De los cojones A ver Cuántos tiros 8 Tiro a puerta 14 Tiro Ellos 6 No llega ni a la mitad De los tiros Y queda 4-4 5 Tiro a puerta 4 goles De verdad De verdad Que eso no ha pasado A mí nunca Nunca Ay Por lo menos ya Con un partido De los 5 Ya estoy salvado Faltan 3 victorias De 5 para Subir Bueno Es posible Es posible Sin duda Y pues nada Dejamos por aquí Si os ha gustado Dejar un like Suscribiros Y nos vemos mañana En nuevo gameplay Como siempre Así que Adiós runes